¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión tengo preparado una sorpresa, es una guitarra increíble, muy especial para mí y vamos a presentarla. Es una Music Man edición limitada en Sterling Silver. Es modelo 2013, modelo 2014, no me acuerdo exactamente el año, pero está descontinuada. Me encanta el acabado, el plateado se ve increíble. Esta guitarra la compré igual hace como un par de años, pero la situación es que mi papá me hizo un favor, un accidente, pero me hizo el favor de tirarla, la guitarra se partió. Bueno, no se partió, como se dice, se partió la pintura, entonces es una línea hasta aquí, en la parte de atrás también se ve ahí un pedacito. Pero fue con accidente, no estaba probando la guitarra. De hecho, por eso esta guitarra tiene el talí de esta versión, porque yo normalmente uso el talí normal, que es el Dimarsio, no me acuerdo el código, pero esta es la versión de Jump Trouchy. Entonces, me salió bastante caro, pero necesitaba por la situación que acababa de pasar la guitarra, y es que mi papá estaba pegando la guitarra sin talí, y una de las gatas brinca un mueble, cae, le cae encima y le va a pegar la guitarra. Entonces, por eso esta guitarra no se la presta a nadie. No, y también tuve la experiencia en la preparatoria cuando llevaba la primera music man, que todo fue en el 2010, finales de 2009, principios de 2010. Igual se le presté a un compañero, no me acuerdo, pero le acababa de arreglar, y bueno, empecé a jugar con ella, entonces, sí fue ahí la situación. Entonces, no confío en mis guitarras así a nadie, a menos que tenga así extrema confianza en la persona, entonces sí es como deber, pero de momento está así fuera del alcance de los demás. No es por ser payaso, es que hay una buena razón. Tuve que repararla, como les decía, se corteó, pero también esta pieza salió disparada, estaba mal ajustada la guitarra cuando llegó aquí a la casa. Entonces, ya me puse en contacto con los lauderos de Miss Man, hablé ahí con personas en el fórum también, y ya me dijeron ahí cómo hacerle. De todos modos, yo ya había reparado una guitarra acústica, que si no me equivoco, el video debe estar aquí en el canal. De todos modos, voy a poner el link en la cajita aquí de la descripción. No era mi primera vez arreglando una guitarra, entonces dije, a ver, vamos a ver qué pasa, y por fortuna quedó. Obviamente, la barra del tremolo ahorita es de adorno, no la uso tanto. La he usado para grabar, de hecho, sale en el 83-86% del disco esta guitarra, en cuanto a guitarras, el par después de distorsión, limpios y sonidos lead son melódicos, y solos. Pero la última es que usé el tremolo, sí lo puedo usar hacia mi frente nada más, hacia atrás ya, ¿no? Porque como le puse, le arreglé adentro, le puse unas maderas y demás, entonces ya no permite que el tremolo baje hacia atrás, entonces, por eso les decía, cuiden sus cosas, no las presten. Y esta guitarra es off limits. Entonces, vamos a ver qué tal se oye. ¡Gracias! 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 Bueno, es así como suena la guitarra, edición limitada, y como les decía, va a estar presente en todo el disco, lo que está presente en todo el disco Electric Cat, disponible el 25 de octubre de 2024. Espero estén disfrutando de este nuevo acercamiento a los videos. Quería variar un poquito a solo presentar mi voz y con imágenes de mi autor. Voy a seguir haciendo ese formato y voy a seguir actualizando porque ha habido cambios, estoy consciente de eso, pero quería también presentar algo diferente y de nuevo espero ser de su agrado. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, o les gustaría ver algún tipo de video o, no sé, como tocar alguna canción, alguna lección en especial, aquí está la caja de comentarios, háganmelo saber. Y de nuevo, gracias por seguir conmigo y nos vemos en la próxima transmisión. Próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.